Y ahí les va, paisanos, pa' que se anduen de la Tierra. La voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. A mi tierra mexicana, yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los mangueñales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. La voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. Y desde Teotihuacán me despido, culminando esta maravillosa experiencia de intercambio, agradezco a la Universidad Santa Tomás, seccional Tunja, y a la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias.